Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Levi Ato y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider Continuando, ¿dónde lo dejamos? En este episodio llegamos hasta aquí, el pueblo de los nativos de Jacobo Eh, me pregunto, no, eso es para engancharlo en algún lado Vale, y eso, llegamos al pueblo de los nativos que están aquí pues haciendo sus cosas de nativo Y poco más, la verdad, he estado jugando fuera de cámara, he jugado dos sesiones a lo mejor en general Eso es para subir ahí, ¿no? Parece, a ver De hecho, donde más he jugado es en la otra zona, ¿vale? Así que no he jugado mucho en esta ¿Dónde me tengo que poner? Es que como que no llegas Es para el revés, será para la inversa, ¿no? Para colocar la flecha de allí para acá Bueno, no pasa nada, tampoco Pues eso, jugué más en la zona anterior, ¿vale? Hice un par de secundarias de la zona anterior De estas no he hecho muchas Eh, sí, vamos a seguir Directamente Si no hay este, si hay nada Tuma Oh, ¿en serio me he caído? No me quería caer, la verdad La trinidad no tardará en aparecer Sí, bueno, nos estamos preparando para la guerra Van a venir los trinitarios Lleno Este es un conejo Dame el conejo Ah, mi conejo Vamos a dar flecha También había dianas, creo Recordar Hay una cantidad de cosas Que, buah Pereza Lleno, madre mía, estoy lleno de todo A ver Una tumba cercana Joder, cercana Está lejos Seguramente lleguen por ahí Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catatumbas de la Acrópolis Y cuando todo esté bajo control Dijiste que iban muy bien armados, ¿cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto Nos van a golpear rápido y fuerte Y vamos a sufrir bajas Esperan aplastarnos Ahora tengo el lanzagranadas Por cierto Sabes que yo solo puedo con todos, ¿no? Buena idea Ah, que me puedo ir ahí Directamente ya Estaba intentando no hacer el feo de irme Pero viendo que podría haberlo hecho No podemos ir aquí Un momentito A la caverna esta Lleno Pumba Pumba ¡Ay! 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 A tus gallinas A tu único sustento De disparos Solo para Conseguir Eh ¡Ah, no! Me salta un Un tecto ¡Ah, y en serio no puedo llegar! ¡Ah, está ahí abajo! ¡Hostia! ¡Ah! No, ya era Ya era personal No necesito ni plumas, tú Ya era personal Enciende la almenara Pa ¿Te imaginas? Llaman a Rohan ¡Uey! Ahora tengo habilidades De que veo más los tesoros Y esas cosas ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Por dónde? Ah, vale Veo mejor Veo más los tesoros Y esas cosas Así que Todo debería ir mejor Para encontrar tesoros Una moneda de hierro Con un corte lateral Para darle forma de garra ¡Guaca, guaca, guaca, guaca! Pues Oye, no se me había ocurrido Si que eres lista, tú Mira que yo La ve No pienso en En pa' qué leches Le han hecho el corte Digo, pues Le han hecho un corte Y ya está Vamos a enseñar aquí Ya podemos enseñar aquí La verdad Vamos ahí Hay que coger estas cosas Que si no No te has hecho Tanto daño, niña Ahí sí Es que eso de barro Estás un ensuciado Ya lo matas Aquí Los baules son importantes Tienen cachos de arma No fragmentos Cachos Literalmente Cachos de arma Esta zona es enorme, tío En serio Espero que no haya más Como esta Porque es Jodidamente enorme Me gasta ya, ¿no? Vale Vamos a ¿Puedo entrar aquí? Seguramente pueda No me deben faltar Muchos objetos Sí que puedo Vamos a hacer la cripta No son muy largas No suelen Estoy lleno de todo, tío Esto no Pero eso sí que lo voy gastando Me la había más Está igual Bueno, también hice un par De tumbas Opcionales Hacia atrás Eh, monedas Las monedas, tío Me doy cuenta De que Tras todo el juego Recogiendo Me dio una cosa Me compré lanzanadas Y el resto de cosas O sea, no me puedo comprar Nada más Ni siquiera El objeto este Para mejorar las armas Tío No, no Cuesta un cojonazo Y medio Uy, hostia No lo he visto A ver, pero que me puedo caer Pensaba que tenía que Que tirarme Y colgarme A ver, los recursos También brillan Y tal Habría un montón de cosas Me encanta lo de Lara tirándose por aquí Diciendo Sí, luego podré volver No lo sabes Tengo el griego a tope No he tenido ningún problema Como lo he ido leyendo todo No he tenido literalmente Ningún problema Con leer cosas En ningún momento me han dicho No, no tienes el nivel suficiente El camino a quité El camino a quité fue un largo Increíble Increíblemente Hubo dolencias Enfermedades Y heridas en abundancia Ahora Aurora Está en una creyente Era una creyente Entrenada en las artes De hipócrates Y los grandes sanatros romanos Es gracias a ella Que tanto sobrevivieron Al periplo Hasta quité Es por su legado Que el conocimiento De la sanación Sigue pasando No me digan más Me vais a dar una cosa Para curarme más ¿Verdad? Que va a ser muy útil Porque ya no me curo Se me olvida Cómo curarme ¿Con qué botón? Creo que lo hago la H Ah, lo tengo a tope ya Ah, vale Eran setas Serán monedas Y como voy a tener Las monedas llenas Eso es Y lógico Es ahí Joder, que tumba más tonta ¿No? Bueno, aquí está el Trozos Aquí en estas tumbas Hay trozos del arco Arcano Algo así Arcano, no Rúnico Antiguo Algo del palo Yo que sé Antiguo Pues eso Me he venido arriba Con los arcanos Y los rúnicos Está, joder Es que no hay nada, tío Hala Aferlamar No hay nada más Tumba de mierda, eh Hay algunas supercurradas Y otras que la verdad Es que son bastante tristes De lo vacías que están Bueno Estaba aquí solo para metal Joder No perdonan, eh Aquí dijeron Seguro ya Estaban como Hay que hacer tumbas, tíos Nos quedan En el código Están puestos Que hacen falta Tres más Y hostia ¿Dónde las ponemos? Joder Pues que Un poco cutre La verdad Pero vale Ok No soy yo ¿Quién? Yo no Yo no soy Desarrollador De De juego Vídeos Así que Por ahí arriba No sé si por ahí Ah, no O sea, por ahí ha ido Ya está Ala Me embats También fue un horror Porque creo que En una tumba En lo más profundo Me dejé un alijo Superviviente Y digo Madre mía No me puedo dejar eso ahí Y tuve que ir Me tuve que volver a pasar Ala, todo lleno A ver la almenara Vale Vale Lo cual Ah, vale Me la había visto Qué suerte Que estaba esto aquí Si no También Bastante estúpido Que tengáis una almenara Para avisar a todo el mundo En una isla A la que no podéis acceder De manera normal Tenéis que hacer vilguería Si no tengáis ningún tipo De puente Ni acceso rápido Es bastante Aquí es un señor Ah, no es una torre Joder Pensaba que era un Iba a decir un mecha Pero no O sea, en plan Como los Príncipes reyes De Gondor Y tal Todo grande Ah Un mecha Ahí te imaginas El profeta construyó Un mecha Me da un huevo Tío Si algún día Escribo un libro No lo voy a hacer nunca Porque soy muy vago Si algún día Escribo un libro Escribiré No sé Será una historia así De aventuras Y tal Súper Tal Y la magia Y la magia arcana Al final será Que haya un mecha Robótico O algo así No sé Bueno, era un huevo Los mechas molan tanto El concepto del mecha Es tan chulo ¿Qué fue primero? ¿Mazinger Z o Gundam? El Gundam Creo yo Bastante seguro Que fue el Gundam Parece que aquí en España Y en Europa en general Mazinger Z Lo petó Gundam Bastante más en América Creo Es ahí, ¿verdad? Cojones, tíos Cambiaos la almena de sitio En serio Haced otra Donde os dé la gana Pero no aquí Porque cago en la puta Ah, flechas explosivas Joder, aceite Y vas a ir mojando Las flechas una a una ¿O qué te parece? Pero le voy a hacer Flechas de fuego Vale, flechas de fuego Así ¿Y ahora qué? Así Aquí hay que seguir Joder También Ojo Qué suerte Que acabo de encontrar Una forma de encender La almena Si no Hubiera puesto una cara De tonto Al llegar aquí arriba Oye, perdona Me he dejado el mechero Hostia, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Pues si le he dado ¿Tú crees? Ya no es No saber hacer parkour Es que no me responde A ver si no hubiera hecho eso Madre mía Es que además la torre Se cae a trozos Es que de verdad, tíos Tenéis un Tú imagínate A, no sé A cualquier colgado De esos De la Cualquier tío De los de esto A ver La tengo que encender Desde aquí Joder Ah, es así Tampoco sé yo No me acuerdo Como se hacía A cualquier tío De estos De los refugios Le dice Oye, sube Y encenderme Y dice Hostia Ah, sí Que las van encendiendo ¿No? No Ah, sí, sí, sí Las van encendiendo Están ahí a tope Aceite 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 No, pues la vida es fácil Ah, o sea Hay que obtener aceite También El aceite Puedo tenerse en el mismo lugar Una vez se te acaba Generadores de aceite Tú te crees Las bilguerías Y porque volver Es siempre fácil Que podrían usarlo Vamos un momento A hacer Esto Porque ahora creo Que sí que podré llegar A la cueva ¿Verdad? A ver Sí Ah, está ahí abajo Uh, pues no te creas Hola Saluda Ah, pues no puedo Bueno, no sin tirarme No es que me puedo tirar Al agua No creo, ¿verdad? Porque tirarme al agua Significaría poder llegar Hasta allá Y hasta ahí me muero Así que entiendo Que no lo puedo tirar Así que entiendo Que por ahí se va De otra manera No venga Ya creo que no hay Que dar tanta vuelta ¿Un good? Porque tengo una puta gallina Cojones hago Con el Con el Con el Con el Con el bicho este Deben de estar Enviando más What? Cojones hago Con el Con la gallina esta La puedo tirar What? Las puedo coger Capotea el fuego Se quema No se quema Sí que se quema What? No estoy entiendo nada ¿De qué coño Habrá el desafío este? ¿Pillar a las gallinas? Yo quería rellenar El aceite No sé qué cojones Hostia Pobre gallo Los pilla Así como si fuera Un Un mono Una gallina Ah Vale La puerta Principal Eh Bueno Vale Tu más fuerza Pero vale Joder si no hay nada Verás Ahora me van a dar aceite En todos los sitios Y no lo voy a usar ¿Para qué aceite? ¿Para qué? ¿Dónde está el cuello? Joder Está escondido Hay una tumba Desafío Aquí también No me jodas ¿Qué dices? Pues aquí no hay nada Un momento ¿Esto arde ahora? No, ¿verdad? Pues no hay nada No hay nada aquí Joder Chorrada Me la ha dado como completa Al menos Hostia Un jabato Gracias Estos son súper buenos Tío Vale Ahí Ahora también Y creo que es lo peor Me marcan el mapa Los puntos de recursos En plan Donde hay cositas Y de estas de 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 Pieles Y esas cosas Es que ¿Por qué? No Toma aceite ¿Pero cuál es la que me queda? Hostia Aquella Joder Me arcanan mis huevos ¡Sigue ahí la puta gallina! Vale Pues ya está Te tengo ¿Pero qué tengo que hacer con esto? Es que no sé lo que tengo que hacer Se lo puedo tirar a otro pollo ¡Ja! O es pelea de gallos A lo mejor se lo hago Se den de hostias Se me ocurre El desafío se llama Pelea de gallos ¡Ay! Perdón ¡Nya! Hostia Tú eras secundarias Guata peñazo Pero vale Vaya hombre Gracias por estos datos Que no conocíamos ¿Eh? Nunca Nunca Alguien nos haya dicho esto La cara de Lara ¿Qué años tienes perra? Sí a cuatro de nueve Cuarenta Me da diez por cada No es nada O sea cuarenta monedas Bastante poco Monolito esto Sí Monolito ¡Oh! Griego 7 Por primera vez No puedo traducirlo Cago en la leche O sea Griego 7 Es que literalmente Está escrito en culto En idioma De culto De que solo sabían ellos Está en griego 2 Si el griego es tan bueno ¿Por qué no hay griego 2? Esto revienta ¿Verdad? Esto va a reventar Seguro Permiso ¡Ula! ¡Ula! No te conoce ¡Ula! Aparece Corei Corei saluda Sí ¡Hostia! Voy Sin exigencia Niño ¡Cuidado! ¡Quedaos a cubierto! ¡Retirada! ¡Banteneos juntos! ¡Hostia! ¡Qué guarrada! Ahora lo aquí No, no aparece En estos caminos rectos No suele haber nada De hecho también Intenté buscar el ordenador portátil Ese que me dejé Pero es imposible tío Porque me quedaba uno Y estaba de camino De una transición De un sitio a otro Y yo no tengo ni idea Cómo se va por ahí Y disavatar En serio Cómo que no ¡Hostia! Muy de gratis Ese tiro, ¿no? Me ganan de la escopeta Ya le pegas un tiro Y ya está Tío, que no necesito tu ayuda O sea De verdad Tengo un arco Es que disparo A mucha distancia ¡Oh! Escopeta ¡Uh! Qué bien De bocas Vamos a llevar un rato Venga Entiendo que está hecho Para que la uses Un ratillo Aquí no va a haber nada ¡Oh, sí! Me culo con H, ¿verdad? ¿O no? I'm faster than you Espera, si está esto ahí ¿Dónde? La guata No llego ¿Se puede romper eso? No Da igual Ahí vemos Otro día De niño pensaba Que otro día Significaba mañana Entonces mi madre Tenía la La buena costumbre De cuando yo quería Una mierda Cualquier mierda Me decía otro día Entonces yo pensaba Siempre que era el día siguiente ¡Hostia! ¿Dónde sabes tú? Pues ya no estás ¡Hostia! Que me vienen corriendo Tío, por favor A lo mejor Porque la escopeta Se instaquila A cualquier distancia Que ¡Hostia! A ver Y por la vida Con dos bombonas De butano gigantes Detrás A lo mejor No es la mejor idea Vaya 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 Me he muerto ¿Cómo lo hago? Corriendo un lado Corriendo un lado Entiendo Porque si no Voy a llevarla Pero tenía las balas Estas chulas ¿No? ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¿Y ese rango? ¡Coño! ¿Qué cojones se hace esto? Pues si es que me da Me da Me da Me da de bocas ¿Cómo se hace esto? No tengo ni bombas Ni nada Atrás Espíritu No podremos mantener Esta posición mucho tiempo Si no nos franqueamos ¡Seremos la aldea! V Parece que hay que ir de cerca Para renta más Sí, sí Ah, va a explotar Calla, hombre Combate complicado No se veía que acercarse ¿Que se piran de qué? ¿Que están perdiendo? ¿Y esa base? Ah, vale Que hay lore Literalmente Menuda panda de inútiles Sí Toma rima Se pone a hacer un rap Súper Lo tendrás No pierdas la fe Ahora Hostia, ya es Es la voluntad de Dios Ya es menos 10 Este éxito es inexorable ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Por favor Encuéntralo Mi tiempo se acaba Ay, qué pena Este tío Sé que en otros vídeos Decía que se parecía a alguien Ahora mismo no caigo Se parecía a alguien Que estaba pensando Pero He llegado A Dios Si no A Cristo Pero Estas barreras Que me impones O sea, ¿es cristiano? Estos pecados Que me fuerzas a cometer No hay ninguna cruz Ni nada Le estás rezando a velas Un propósito Y a una luz Solo tú puedes mostrar mi camino Lo entiendo que estará bastante Que estaría feo Poner a A Dios Entonces se invientan a Trinidad Por favor Enséñame el camino ¿Qué haces? También una cosa te voy a... O sea, ¿es señal de Dios? ¿O es que eres tan tonto? ¿Es señal de Dios? ¿O es que eres tan tonto Que cada vez que cierras las manos Se te abren las heridas, tío? Eso tiene que estar más cicatrizado Que nada, ¿no? No sé cuándo te lo harías Pero Se supone que te lo irías curando Regularmente Ahí está el texto En esa casa Te daré un besito Besito en la vida Lara, ponle un papel Con hierbas de esos Tú que... Tu pueblo No se merece Es nuestro camino Nuestro deber ¿Tú crees? Nunca ha sido fácil Comprendo lo que significa perder, amigos Sí Yona estaba conmigo Al principio del juego Tienen muchos recursos Y no se sabe dónde está Me lo imagino arriba de la montaña Sentado Fumándose Sus canutillos Reflexionando Sobre el universo No, tú lo que quieres es Cotirar el atlas Hija de puta Es que Se te huele Eso, tío Es que eso te voy a decir Que Yo Yo voy a por el atlas Yo lo vigilo Pero baja por la fuente ¿No? ¡Ah! Ese pavo ¿De dónde ha salido? ¿El de la derecha Ha salido detrás de Jacob? ¿No hay a nadie detrás de Jacob? Hostia Espera A ver si puedo llegar Ahora hasta el texto Como soy lleno Pues One Yo lo invincible Ahora Antes De mover Y Tiene los números Ahí La Tiene los números Tiene los números El número Sin Bien Olí Es aquí, pero aquí hay todavía más Seguridad, o sea que tampoco Ahí Parece ahí En fin, allá por aquí Parece que hay un lag Joder, me estoy alejando un huevo, tú O sea, bastante estúpido esa conversación En plan, gracias por haber luchado con nosotros Y bueno Tú también, ¿no? Oh, el rifle Me lo voy a poner Solo para no tener el dorado este Vaya, van a amputar una pierna El fuego sigue devastando en los distritos periféricos Los últimos edificios de madera se han consumido Cuando anochezca, el corazón de esta ciudad Ha sido engullido por el Yalot Había un triste consuelo en que los invasores mongoles Hayan sido aniquilados junto a los guerreros del profeta Que murieron para salvarnos En cuanto al pueblo del profeta, nadie lo ha visto desde la montaña Desde la mañana que concluyó el asedio Necesitamos de su sabiduría Ahora más que nunca No tenemos diente de comida para lamentar a los supervivientes Alguien cree que lo peor ha pasado Pero yo temo que no sea así Fagablus Y se muere Perdón ¿Pero le vas a cortar la pierna o no? Yo la veo bastante bien Me voy a quedar a ver si se la ha cortado o no Joder, no se la vas a cortar No es Red Redemption 2, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? Eh, ya lo he visto Hostia, pero está todo lejos O sea, es en plan allá ¿No? Sí, es Es bastante atrás Bueno, ya iremos O no No lo sé ¿Qué más está? Fuck ¿Algo hay aquí? No hay algo, ¿no? Un mapa Un texto Un mapa Tuma Le mapa Ole Hostia ¿Oe? Un baúlo Joder Un huevo de cosas Eh, nada de igual Vamos a seguir Nada de seguir Pues si no se me hace la tarde Y no hago nada más Que coger cosas Se os está quemando la casa Escucha Se os quema la casa Así cuando tengáis un momentito Algo Tiradle algo de agua Algo Es que si no Que aquello quema Y se queda solo Joder, ¿en serio? ¿Tú crees? A menos momentos De luego que no Pero ¿Quién soy yo? Para rechazar Un mensaje de texto En el reborde ¿Puedo? Gracias Un mensaje de texto En el reborde De la pantalla Que luego me dan Me dan monedas, tío Nada Está todo bien El aceite es otra excusa Para darte de mierda Que no te vale para nada Que como lo hace Lo guardas en el odre Tumba de desafío Me hace gracia Que siempre ponga La palabra opcional En las tumbas de desafío En plan Ya sabemos Que son opcionales No hace falta Que Sabes Estás muerta Joder Lo has hecho difícil ¿Eh? Hostia, cuanta cosa Si te quedas sin ideas Ya Lara se ocupa De De decirte Como coño se hace Porque si no Hostia, un coliseo ¿Van a ponerse A venir incas ¿O qué? Hombre Bueno Vale Sí También es que tú sabes Más de arqueología Que yo Pero yo veía un coliseo Una cesta hecha de plata Seguro que era puramente decorativa Pero alguien la usó Para llevar el grano Vale Gracias Hostia Tiene pinta de largo Magnífico Suele ser largo Vale Vamos a hacerlo Eso ya no Es que no me queda Nada más Interesante ¿Verdad? Fuego Fuego Aumentar Llamas Aumentar 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 No sé Es que Da igual Hostia Falcazo de flechas Con granada Yo quiero hacer eso Cartusos de fuego De fuego Incendio Granada Explosivas Venga Puedo hacer Granada Explosivas Granadas Explosivas Esperate un momento Voy a pensar Lo que estoy diciendo Granadas Explosivas No tengo Granadas Explosivas Una carta A la guardia De la ciudad Un robo Dentro de las camas De enterramiento Alguien irrumpió En este lugar En mitad de la noche Llenaron sus bolsillos Con monedas Volcaron las urnas De aceite Y vino Y si eran adecuados Faltar al respeto A todos Pensad Y voy a follar Al respeto A todos Que están aquí Encerrados Se me encoge El corazón Sobre pensar En unos nuestros Podría ser tan insensible Como para profanar Este lugar Solo para conseguir Unas ganancias Terrenales temporales Tenemos que encontrar Un modo de mantener Este lugar salvo Incluso nuestros Pueños hermanos Que objeto me vais a dar Si, si que puedes Y ahora que La corto O se corta sola Ahí se corta sola Monedas para el barquero ¿Ah? Y si sacaron Te referente Puede que estemos lejos De nuestro bar Pero eso no nos convierte En bárbaros Cuando nuestros seres Que ellos fallecen Como ya han dicho Muchos esta temporada Los tratamos Con de vivo respeto Pero cuando aún no Teníamos viñas Para producir vino Lavamos a nuestros muertos Con el agua del lago Cuando no teníamos cera Es con los que Tejer sus mortajas Envolíamos a nuestros muertos En pieles y cuero Antes no llevábamos monedas Encima Pero ahora forjamos Monedas propias Para que nuestros muertos Puedan pagar su viaje De otro mundo Ojalá el precio Me falta Son griegos Hostia ¿Ya era eso? Ah vale Vuelve ahí Si llegara Es que va a estar Muy lejos ¿No? Ah no Ah Hostia Que me muero Ah no Pensaba Pensaba que el agua Pensaba que el agua Pensaba que me arrastraba Mucho más fuerte La verdad Ah pues si No te has dado tan fuerte Lara Te has dado golpes mayores Que me parece bien Que me haya muerto Por caerme a un sitio Que tal Pero no Te has dado tan fuerte Claro Claro está la cosa Que si tiras la flecha Cuando no está en este Va como flecha normal Pero si tiras la flecha Cuando está en este Se va Tienes que encontrar el equilibrio Hostia Digo Como me vuelvo a pasar por debajo Me cago en la leche Entiendo que es allí ¿Verdad? Allí no llego Ah si Si que llego Ah Vale Allí Wee 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 Que dices Que dices Anda ya Me estás contando Que dices Eso que yo es otra barca Bueno es otra barca Ah vale Ya lo entiendo Yo entiendo De que va esa Ah pero tiene un Que suerte que la barca Tiene el poder de giro Eso entiendo que la Hostia Ya vale Hombre Que la guarrada Esa es para Joder En serio Se ha agarrado Que la guarrada Esa es para Tirar A ver La que estamos Liando Osea Para darle A la A la A la ruleta Ese Que gire A ver Que se rompa Sola What No Me muero Me muero Eh Si la he agarrado Que me estás contando Desde donde la agarro Desde la isla Desde la isla Tiene que ser Joder Pero si no llegas Cojones Ah vale Es que aquello Si que gira Entonces Que estoy diciendo Para que falta La segunda barca No entiendo Es que claro Es que claro Esa barca Tiene la esa Entonces no puedes agarrarte Ah Ah Que no gira Cago en Deu Ah que ya no gira En serio Tengo que suicidarme No hay otra No hay otra manera Literalmente Wait for it Ah Nada es imposible Hostia pues no entiendo El problema es que La otra barca No puedo Osea Esta barca de aquí No puedo Subido desde ella No puedo engancharla A ningún lado Tiene que ser desde aquí Joder Cojones Joder Va a dar toda la vuelta En serio Tiene que ser En plan Desde aquí Pero Aquí es imposible No llego Una que no Si no es desde la barca No puedo Ya lo sé Pero no 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 es tan fácil Osea no se puede O si no se A lo mejor si A lo mejor soy El único imbécil Pero yo creo que Subido desde la barca No llego a A darle al A la cuerda Ostia Me cago en la leche Menudo cacho de mierda De barca No me muero Adios Otra vez Pedazo de mierda De Mazmorra Es que Lo que no sé Si subido a esta mierda Puedo O no puedo Enganchar ¿Ves? Es que no me deja Ah, si Me cago en tu puta madre Ah, la he cortado Perfecto Adios Seré imbécil Osea, si que me No me sale como que pueda Pero si que puedo Joder Que tontería En fin Y armándome Dios Ahora tú Ahí está Joder Va a ser complicado Me ha costado Bastante Interesante ¿Te embalsamaban A sus muertos? Si No sé Es lo normal ¿No? ¿Snow? No sé Que si ¿Embalsamabas Un muerto? No sé No es lo normal Eso Me estoy perdiendo Embalsamarte Te embalsamas Y te Cada vez que mueras Reapareces Embalsamado Conocimiento Conocimiento Anatómico Toma ya Percibiendo Estar los corazones Los animales Usando el instinto De supervivencia Apuntando a presa Los disparos Corazones De los animales Causan Daño Los animales De los pies De los Oso De los Oso Oso De los Oso ¿Tú crees? ¿Tú crees Que necesitaba Lara ¿Tú crees que necesitabas Que alguien te dijera Donde cojones Está el corazón De la gente? Pregunto No sé Yo no sé Mucho Sobre Corazones La anatomía Yo también la llevo Bastante mal Siempre me equivoco ¿Dónde está el mío propio? Imagínate Pero Ah, vale Aquí ya está Pero joder Por favor, eh Que además es eso Pegándome contra un Gato No me voy a poner a A mirar Donde cojones Está el corazón Yo creo Que el cerebro Es más fácil De localizar Y hace El mismo O más daño Porque trasplantes De corazón hay Pero trasplantes De cerebro Ha habido pocos No, de hecho Ninguno Ha habido de cabeza Pero el cerebro Estaba bien Hostia Aquello fue bien ¿No? El trasplante de cabeza Aquello Al final salió bien Y tal Creo Es que No sé en qué año O sea Fue en 2018 Creo A principios de 2018 Puede ser que fuera Lo del trasplante de cabeza No me acuerdo Pero creo Creo que fue bien Creo que Sobrevivió Esto es la chungada ¿No? Para asustar a los niños Si tenéis hijos aquí Yo por definición Le diría No os metáis ¿Sabes? Ya está Y si se meten Pues selección natural Tío Llegar al sitio Y ver que se cuece allí Hasta el siguiente Campamento Seguimos Si no Tío No me da la vida Hay demasiados juegos Que tengo que jugar Después de este Hostia El siguiente Campamento Ahí está Ah vale Cojones Ah vale Estoy tonto Eh Así pues entonces Vamos a dejar aquí Creo yo Pues nada Ale Próximamente No me da la vida Después de este no sé qué jugaré Pero otro O sea No Quiero ir a cagar Era perfecto Iba a dejar de grabar ya Se pierden Tras un largo día De trabajo Las ojeras Se encienden Una a una Y el olor De la carne asada Se esparce Por todo el campamento Me han dicho Que es cobaya Yo no he querido Pero Roth Se ha comido dos Tal vez te traiga Roth es el amigo De el que se murió En el primer juego ¿Cómo te fue El examen de historia? Oh Esos eran mis recuerdos Más felices papá Cuando me llevabas A las excavaciones Sobre todo Cuando me dabas Mi propia diminuta parcela Para que la excavase Me gustaba tanto Sentirme parte De algo importante Que guay ¿Ya? Oh dios Por favor Tengo que ir a hacer popo ¿Ya? Adiós Nos vemos Hasta la próxima Adiós